Y continuamos jugando al The House of Ashes, acá en el canal. Si te gusta esta serie, puedes dejar un buen like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y te recuerdo que esto es un directo grabado de Twitch, así que si tienes ganas, pásate a verlo en directo por ahí. Y nada más, te dejo con el capítulo. Que se robó unas cositas. Y es mi cara de Little Hope. ¿Sí? ¿No todavía? Bueno, bueno, se viene la misión de ir a buscar las armas de Saddam. Recibido. Cambio. Dejaremos por aquí. Nos vemos al otro lado. A todas las unidades pasamos a silencio. Coyote 2, corto. Preparaos, chicos. Nos estamos acercando. ¿En qué? Se parece en tu madre y el Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué no me ilustras? Que demoran marines. ¡Muy buena, chico! Mira, tu madre es tan cerda que me dijo guarradas por teléfono y tengo infección de oído. ¡Oh, joder! ¿Cuánto llevas pensando? ¿Se le ha gustado? ¡Malísima! ¡Malísimo el chiste! Bueno, el chiste, el comentario, ¿no? ¿Queréis dejaros de gilipolleces y centraros en la misión? ¿Cuánto va a tirar el... ¿Cuánto de la del stream? ¿Un ratito más? No sé, la verdad. Uy, uy, uy. Uy. ¿Puedes ponerla celosa? ¡Joder! ¡Eh! ¿De qué coño os reís? Sargento Kay, necesito que establezcas contacto con el mando a aerotransportado cada cuatro horas. Sargento Kay, ¿me escuchas? Entendido. Con el mando cada cuatro horas. ¿Todo bien, tío? ¿Oye? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué estás pensando? Es una mierda con la que debo lidiar. Todo bien. Estoy bien. ¿Puedes contar conmigo lo que es? ¿Puedes contar conmigo? Siempre. Lo sé. Tenlo bien claro. ¡Semperfi! Sospechoso. ¿Semperfi? ¡Semperfi! ¿Qué es eso? ¿Algo de los Boy Scouts? Es algo, Marine. Siempre fiel. ¿Y qué? ¿Trae suerte? Tienen muchas supersticiones. Dime una. ¿Y esta? Nunca mires atrás al bajar de un helicóptero. O maldecirás a tu equipo. Creo que es la cosa más estúpida que he oído nunca. Confirmo. Bueno, puede. Pero la verdad... ¿Por qué arriesgarse? Los ojos siempre al frente. Si en la guerra miras atrás, no es raro que te huelen los putos sesos. Sí, Alejito. Todo esto, Marine. No lo conozco. Esta es la misión que nos han dado y juro por Dios que la cumpliremos. Amén a eso, hermano. ¡Hurra! ¡Hurra! Bueno, bueno. ¡Uh! Nos cruzamos con él. ¿Manejamos a los dos bandos? ¡Ah! 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 Uy, nos van a cagar a tiro. Yo me pongo al lado de los yanquis igual, ¿eh? Me pongo al lado de los yanquis, viejo. No sé ustedes, pero a mí eso de por alá... ... ni me gusta una mierda. ¡Eh, Joey! ¿Por qué has tenido que hacer eso? Miró para atrás para maldecir el equipo. Beholder. Sí, me acuerdo. El del tipo negro, ¿no? Mirá qué bueno, Joacito. ¿Pero lo regalan o es solamente para probarlo? Asaltad el edificio Nos van a cagar a tiros Seguridad Vale muchachos Uy 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 se pica Se pone intensa la cosa Mira que buena flash Tuki Una aturdidora No en la cara Sin dudar eh Tendría que haberlo matado No se boludo Yo disparé Sala despejada Despejado Recinto seguro Los prisioneros colaboran Ahora le metemos un tiro Que Merwin lance humo amarillo En la zona de aterrizaje Y trae al coronel Este juego me recuerda al Call of Duty Si un poco O sea no la metodología del juego Pero bueno El lugar si Y matamos a un pastor Matamos a un pastor Teniente Kolchek Por favor informe Una baja Señor Hemos asegurado la granja Con muy pocas bajas Con bajas Cuantas bajas Uno ha batido Mate yo boludo Ah chicos Acabo de caer Me tendría que haber puesto La cámara del otro lado ¿No? Porque las decisiones Se toman del lado derecho Creo Y ustedes no lo ven De ahí tendría que haber estado No sé Me parece El silo está aquí Solo debemos dar con él La encontraremos coronel Tranquilo Ha ido bien ¿Tú crees? La seguridad es más firme Que las tetas de una No termines la frase Cabo ¿Listos para interrogar? Sí Pero no les haga preguntas Muy difíciles Vamos Atento Si en caigo Foxy Si alguien mueve un pelo Quiero saberlo De inmediato Recibido 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 tío No sé a vosotros Pero hay algo en este lugar Que me da mala espina Ah sí Es la Intuición femenina Tan famosa Este chino es un pelotudo Sí ¿Y sabes qué pasa si nos fastidias? Sí Matamos Matamos Casi si han querido Bienvenido hermano Con el debido respeto No estaba aquí Y no me iba a arriesgar Eso suena genial Así son las cosas No teniente No lo son Has matado a alguien Podríamos aprovechar La situación Pensé que estarían armados ¿Cómo ibas a verlo? ¿No? Toma La mirada Altao árabe Lo haré hablar ¿Cómo ibas a verlo? la supervisión, la superstición la risa del tipo se parecía al al de resident evil 4 vieron que va a salir resident evil 4 remastered me parece o algo así no se que es eso me cago en vuestra mierda vudú pero que? cólera no, vamos a mantener la calma curiosidad pero que coño? en tu canina ay me pinche ay no boludo una esfinge pagana con una púa afilada oculta en su interior no lo toques ay cagué rodrí, ya lo toqué 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 interroga a los pastores uy vamos a cagarlos a tiros a los pastores que silba me molestan las personas que van silbando así como si como si estuvieran solos hay gente no queremos escucharte silbar hermano donde está el silo y va armado señora aquí van todos armados uuuh escupitajo en la cara si señor toma basta teniente es el único idioma que esta gente entiende vamos el teniente tengo todo bajo control hay más prisioneros? en la otra cabaña sígame Kati Kellen buen idioma como habla loco que hace Kael querido? bienvenido hermano vamos a la otra sala a buscar más árabes para golpear no, esta ya estuvimos ah, la otra cabaña dijo, es la otra casa entonces ojo quiero que registreis toda la granja y que no os dejéis ni un rincón bajo las camas las cabañas y las letrinas la entrada me molesta que silba y que deje de silbar o puedo hablarle a este mira fijo que Merwin ha hecho que estemos malditos no creo en maldiciones el ratoncito Pérez o Papá Noel lo del ratón vale Papá Noel sí, sí, vamos a investigar Juansito sí, sí, a mí también me jodo el silbido Luchita vamos a chumear un poquito a ver, tampoco es que a este tipo apareció ahora ahí le pongo a hablar, mira a un carajo le pongo a hablar basta viejo basta con el silbido nada por aquí nada por allá que nada que pin que pum cuando silba me da miedo porque siento que hay alguien atrás mío y puede ser Rodri nunca se sabe mira, atrás está tenía que cerrar la puerta del baño ¿no? queda un poco más la puerta abierta ahí, pero bueno vamos a hablar primero con este bueno los cojones no me deja habla ¡uh! este es el amante una mierda si hay un silo si hay un silo ¿dónde están las marcas? no estamos dando palos de ciego su querido gano basta de silbar joder tío nada por aquí no puedo ni siquiera levantar la cámara uy, 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 uy ahí viene la policía mala es que creo que en la otra casa había una habitación ya vinimos todas entiendo, ¿no? hay que mover el piso sí señor entrar al asilo asegurada es heroína esto mejora por momentos no son más que criminales de pacotilla ¿en qué coño estaba pensando? poned este sitio patas arriba ¡no! no me la contés el coronel o el coronel ya estaba abajo el coronel estaba abajo, ¿no? uy, no, se repicó ay, le dieron le dieron a Mervyn a Joey a Mervyn ahí está Mervyn no, hermano cubrite uh, que distalor ¿no? hostia puta ataque aéreo ataque aéreo ¿para qué lo pedimos? solicito ataque aéreo dispara ¡están en la cresta! ¡vamos! ay, no pude disparar no llegué a disparar muchacho no, todo cagadas no me dio el tiempo, boludo no me dio una goma y decir que el que se murió no era importante ¿no? uh, este está preocupado por la mujer, boludo atrás, atrás ¡entremu! 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 ¡estos son como garrapatas se acercan vamos a porción ¡todo bujo, hombre! ¡esto lujo lo hace! ¡es que el azul! ¡sí, que te follen! ¡toma! en tu cara ahora sí, eh ahora sí che, estaba con luz cálida boludo me acabo de dar cuenta que estaba muy amarillo no podemos usar fósforo en personas venga ya prefieres que nos demos la manita y cantemos alrededor del fuego ¡girale fósforo, dale! que no sé qué es ¡ciera la puta boca un momento y déjame pensar! usar fósforo ¿qué hay que pensar? ¡nos masacran! ¡permiso para usarla! aprobación, que ardan ¡ah! son, son como que ardan son como se llaman las bombas las granadas de fuego esas no me acuerdo el nombre sí, tomada, papá fuego de cobertura y sacada, Joey me acuerdo del worm salvagedón que usabas esas uy, yo ¡le ir el casco! tipo una en la palm pero no se llamaban así no sé cómo se llamaban ¡tanto cara, viejo! mirá que buena mirá que buena levantada de película uy, este es el que quería quedarse en la oficina se tiene el ¡ah! le dieron ¡uh! no, le dieron ahí ¡no te muevas! ¡ay! no se nos mueve el boludo ¡no! se murió Joey no, el tipo se quería quedarse en la oficina boludo holy fuck primera persona que perdemos bueno, en realidad no era una persona que manejáramos igual ¿no? a todas las unidades aquí dropkick solicito contacto dadme el parte de la situación cambio dropkick aquí King y Joy Dogs estamos recibiendo fuego enemigo han llegado a la zona de aterrizaje uy, no están como locos los árabes están como locos peor imposible tembló el piso alá por alá uy, uy, uy channel rumbo actualizado Slim vio a Jason matar al pastor ¡ay! salí salí el padre del hijo lo maté no sé si lo tendría que haber matado no sé si lo tendría que haber matado ay, no boludo más te vale acertar no what the fuck ¿qué? no sabe disparar el tipo Jason resultó herido ah por el por el temblor uy, la recagué uy, se está demoronando toda la mierda ¿cuántas ya van leitos? no sé Juancito ¿a qué te nos referimos? ¿cuántas cagadas? ja, ja muchas para con Rachel uy, no el carajo uy, no terrible uy, el monumento ¿se acuerdan? el del principio Chile dicen por ahí pobrecito sí che, fuera de jodas se fue toda la mierda terrible terrible, terrible quiero que ha gastarme el capítulo ¿no? no, no ni una mierda joder Nick Nick cavernas de arena 1902 horas profundidad 52 pies ay, no tendría que haber matado al pastor boludo estuve mal ahí pasa que viste nunca se sabe boludo estás ahí en tiroteo y ¿qué haces? jason jason marwin terrible ay, ay, ay ay, ay, ay bueno son las 11 de la noche a mí me parece que ya estamos en un buen momento para dejarlo acá ¿no? no sé qué opinan ustedes me parece que hemos jugado bastante hemos avanzado bastante en el juego ¿ustedes qué dirán? ¿qué dirán? ¿qué dirán?